La dosis diaria con William Arana Hay gente que le molesta que yo diga que la Biblia es el manual de instrucciones o que yo me refiera a la Biblia, a la palabra de Dios como manual de instrucciones y hoy justo mirando segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17 mucha atención a lo que dice, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia Tremendo, ¿no? Toda la escritura, dice toda, o sea desde Génesis hasta Apocalipsis Eso es lo que me dice la palabra de Dios Entonces cuando me dice que me sirve para que yo pueda enseñar me sirve para aprender, para reprender, para corregir, para instruir O sea, es un manual de instrucciones No le quiero quitar el valor a lo que es la palabra de Dios a lo que es este hermoso libro a lo que me enseña y a lo que me permite enseñar a otros en este caso las dosis diarias Y entonces gozándome en la palabra, en el manual de instrucciones encontré algo hermosísimo, algo muy bello que Dios nos ha entregado y es un manual o una receta ¿Para qué? Para nuestro cuerpo para estar sanos para reclamar esa palabra para que se haga verdad en nuestra vida, en tu vida Mira lo que dice Proverbios 31 En la segunda parte de este verso O sea, los versos traen a veces A y B Entonces el verso 1 de Proverbios 3 en la parte de abajo, es decir, la parte B dice lo siguiente Dice, guarda en tu corazón mis mandamientos Y el verso 2 dice que Va a prolongar tu vida muchos años y te traerán prosperidad Escucha bien Guarda en tu corazón Los mandamientos de quién? Los que dejó Dios Porque van a prolongar tu vida Mi vida Yo creo que si nosotros supiéramos de una píldora una pastilla, una fórmula que prometiera añadir años a nuestra vida probablemente pagaríamos dinero Y la gente que tendría mucho dinero pues pagaría lo que fuera por tener la verdad Pero sabes una cosa Como creyente, como cristiano Tú y yo tenemos la llave para una larga vida Y es gratis Dios nos ha dado los principios para el control de nuestra salud en la palabra en el manual de instrucciones en la Biblia Y por eso insisto es un manual que nos instruye y en este caso para nuestro cuerpo Por eso David dice en la palabra de Dios dice Tú me hiciste, me creaste Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos Eso está en el Salmo 119.73 Y en Deuteronomio dice de la siguiente manera No son palabras vacías Son tu vida Si las obedeces disfrutarás de muchos años en la tierra Y sigue más adelante en Deuteronomio dice Si tú haces lo que yo digo con tu salud disfrutarás una larga vida Deuteronomio 32.47 Qué tremendo Hay diferentes versiones Esta que acabo de leer es nueva traducción viviente Deuteronomio 32.47 Que no se te olvide Si tú haces lo que yo te digo dice el Señor el Dios Todopoderoso con tu salud disfrutarás de una vida larga El versículo clave que hoy quiero dejarte es Guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad a tu vida ¿Cuáles son esos mandamientos? Te preguntarás confiar en el Señor con todo tu corazón no en tu propia inteligencia reconocerlo siempre en todo lo que hagas y Él va a ir abriendo el camino no ser sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal clarísimo ¿verdad? Y dice que eso va a infundir salud a tu cuerpo y te va a fortalecer que honrar al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de lo que tienes vas a tener bendición dice que vas a tener bendición a reventar se llenará la bendición tuya eso está en Proverbios 3 del 5 al 10 o sea lo que estamos viendo hoy es algunos factores que probablemente no hemos tenido en cuenta o no has tomado en cuenta pero que si los tienes en cuenta te van a mantener saludable vas a tener tranquilidad vas a tener confianza en Dios vas a tener integridad humildad generosidad y esas cosas van a causar que tu salud mejore porque tu salud física es influenciada por tu salud espiritual recuérdalo tómate un momento para que leas la palabra de Dios para que apliques el manual de instrucciones sácale tiempo y medita sobre Proverbios 3 del 1 al 10 y estúdialo y dile Señor dame sabiduría dile que te muestre la forma en la cual puedes crecer con tranquilidad con confianza con integridad con humildad con generosidad y yo desde aquí con la autoridad que Dios me ha dado declaro salud en tu cuerpo salud en tu mente salud en todos tus órganos salud en tus células salud en tu sangre en tus huesos en todo lo que Dios creó de pies a cabeza declaro en el nombre de Jesús que eres sano que eres sana en el nombre poderoso de Jesús te mando un abrazo y te bendigo en este día acabas de escuchar la dosis diaria producto que pertenece a Roca Estéreo la verdadera roca la escribes con K ¡Gracias! 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 ¡Gracias!